Buen lluvios, soy Anai Raro y muchas gracias a la gente que ha venido sobre todo a la Peña en la Residencia, que como siempre es la hostia que habría que tocar bueno, desde los pocos sitios que se puede hacer esto a este volumen y tal el huevo antes ha puesto un poquito de... ¡PASA! 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 Y bueno, gracias a Alberto y a nuestros compañeros y nada, todo guay y nada, ya está nos tenemos más ¡Vamos, bro! Bueno, esta es nueva, igual hay alguna cagada ¡Big Food! ¡Esa, esa! Un 47 de pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!